Música Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor Con tu poder Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor Te quiero conocer Señor, te quiero conocer Señor, qué bueno también decirle esto al Señor humildemente en la oración Qué alegría poderle decir esto al Señor Señor, de verdad yo te quiero conocer, no solo ideas, cosas Quiero experimentar esa tu presencia Gracias a ti por estar hoy en este cuarto día de la novena Estar en este día especial Y acompañarnos hoy También en este caminar con el Señor Perdón, es el quinto día Hoy con el Señor En este día martes Y decirle al Señor que me ayude a conocerle Cuánto nos falta eso Cuánto nos falta, pero que salga desde aquí Ey, con la humildad De poder yo sentarme un momento en mi cuarto O si voy al templo Señor He aprendido y he escuchado muchas cosas Pero Conocerte Qué bueno decirle Te quiero conocer Te quiero conocer Y esta es una realidad especial para nosotros Porque Quien dice eso Es porque de verdad tiene interés A veces empezamos una vida de fe con muchas cosas Pero de pronto no le hemos dicho al Señor El verdadero interés Señor, te quiero conocer Quiero estar ahí De verdad Señor Y de pronto Para poder responder la pregunta ¿Para qué me quieres conocer? Porque cuando yo le digo al Señor ¿Para qué lo quiero conocer? Es porque implícito va O dentro de esa realidad Ya va la respuesta ¿Para qué? Y esa es la respuesta que yo tengo que ir purificando con el Señor ¿Para qué le quiero conocer? Y el Señor me dice Sí, que quieres conocer ¿Quieres conocer ideas? ¿Quieres conocer O quieres experimentar Esa realidad conmigo? ¿Tú quieres caminar conmigo? Porque entonces el Señor me va a decir Como le dijo a los discípulos Vengan Y lo verán Y dice el Evangelio Fueron Fueron Vieron Y se quedaron con Él Fueron a verle No dice que vieron No dice que fue Fue la experiencia De estar con Él En ese momento Que uno dice Wow Este es ¿Se han dado cuenta Que uno a veces conoce Una persona O alguien por ahí Dice Uy, qué persona Como tan interesante Tan chévere Y uno empieza a hablar con Él Y se va al río El tiempo Y se va Y se va A veces encontramos personas Que uno se pone a conversar con ellas Y después le contó toda la vida En un instante Y uno no se dio ni cuenta Y yo Uy, qué persona Interesante para mí Qué fue lo que hizo Que me fui yendo Y ¿Qué le quiero yo conocer Hoy ante el Señor? ¿Qué es? ¿Para qué? Qué experiencia El Señor me dice Si quieres conocer De los milagros Te colocaré testimonios Si quieres conocer Un poquito de oración Te daré maestros Hay libros Todo esto ¿Qué quieres? ¿Quieres ver cómo es El Dios actuando En alguien que sufre? Pues te colocaré testimonios De gente que han salido adelante ¿Quieres tener una experiencia De mí? Entonces ven conmigo Y ese ven conmigo Ya te lleva a ti Y a mí A abandonarnos A ir sin prejuicio Ve, vamos a ver Dónde es que es Vamos allá y miramos Dice Y ese mirar No es que nos lleve Simplemente a un lugar Dice ven Y te empiezo a entrar En mi interior Y ahí vienen Purificaciones Viene todo lo que el Señor hace Quita todo lo que no es Y me va dejando verle En el día a día Hasta en la vida ¿Y cómo? Cuando yo pueda mirar Sobre sí mismo Y decir Wow Me has cambiado No me había dado cuenta Y me has cambiado Sí En el fondo Ese conocerle Es casi decir Conocerme a mí mismo Esta es una realidad linda De este don No es sólo conocerle Cuando yo entré Más entro en él Sin darme cuenta He entrado mucho más En mi interior Esto es lo magnífico Lo maravilloso De este momento Nos reunimos entonces En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oh Dios Gozar todos un día Eternamente de tu presencia Amén Vamos a renovar entonces En este quinto día Ya lo hemos aprendido Ya sabemos cómo hacerlo En este momento Y en este momento De renovar El interior Vamos a decirle ahí Suavemente Pero con la fuerza Que sale del corazón Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía Señor Tu Espíritu Y serán creadas Todas las cosas Y renovarás La faz de la tierra Hoy entonces Tenemos El don de conocimiento El don de conocimiento Permite al alma Darle a las cosas creadas Su verdadero valor En relación con Dios El conocimiento Desenmascara La simulación De las criaturas Revela su vacuidad Y hace notar A sus verdaderos propósitos Como instrumentos Al servicio de Dios Nos muestra El cuidado amoroso De Dios Aún en la adversidad Y nos lleva A glorificarlo En cada circunstancia De la vida Como dice el libro De los proverbios El conocimiento Es fruto De vida Para el que Lo posee ¿Qué es este conocimiento? No es una realidad Como la que da el mundo No estamos hablando Simplemente De una cosa Intelectual ¿Qué hace el conocimiento De Dios? Por eso lo que decíamos Ahora Cuando le dicen Te quiero conocer Él empieza a mostrarnos O a dejarnos Conocer Las cosas Espirituales Y profundas Y hay algo muy especial En el don del conocimiento Nos ayuda A esperar Y a dejar Que todo Se Vaya mostrando También con el tiempo Y en esa realidad De ese don También del conocimiento Como les dije ahora Entre más voy Profundizando en él Resulta que más Me estoy conociendo Yo Y ahí es donde Es posible Incluso Parece como una luz Interna Como algo que alumbra Todas las profundidades Del ser humano De la persona Incluso los lugares Más oscuros Para mostrarnos Miedos Dolores Angustias Tristezas Desesperaciones Cosas que no quiero enfrentar Dolores Y él los muestra ¿Para qué los muestra? Para que con Dios Yo pueda Empezar A sanarlos Esto es muy especial El conocimiento de Dios Entonces Me hace Ver La realidad De lo que profesamos En nuestra fe Nos ayuda A entender Lo que para el mundo No tiene sentido ¿Por qué defendemos Por ejemplo El don de la vida? Porque yo puedo decir Y ese es del don De conocimiento Cuando me dice Oye Si la vida es dada A Dios Esto es un gran regalo Esto es Lo máximo No somos simplemente Un proceso biológico Aquí hay algo más Debe ser defendida Porque esa vida Es única E irrepetible Como es la mía No soy irrepetible No le puedo pasar Mi historia a nadie Interesante ¿No? Me ayuda A conocer las verdades A conocer las verdades De fe A profundizar E incluso Es muy importante Para una de las realidades Que tenemos que conocer más La realidad de la Eucaristía Por ejemplo Y hablo de esta realidad concreta De entender Que es la donación De un alguien Que me ha amado tanto Que se ha hecho comida Para mí Que no es Si le colocamos Muchas cosas o no Sino que el centro Está en alguien Que me ama tanto Se hace alimento Y nos lo dice De qué manera Pero es el mismo En esa realidad Del pan y el vino Que se queda Como alimento Para ti Y para mí Y nos invita A mirar esta realidad Y así La realidad De los siete sacramentos Que pasa en el bautismo Voy conociendo Ah el bautismo No es simplemente Un requisito Hijo de Dios Que me hace La confirmación Una plenitud Para poder llevar Mi vida Entiendo el don Del matrimonio Que no es simplemente Porque dos van a convivir Y es entender Y llevárselas bien No Es colocar Por testigo A alguien Es colocar Al Señor En el centro A él Como la prueba De fidelidad Que yo hago Con X persona En la confesión Señor Nadie más me puede dar esto Que conocimiento Tan grande Voy a ser libre Ey Se me va a borrar Todo Si Voy conociendo Las gracias Del amor Y conozco Que los demás Son tus hijos Incluso hasta Mis enemigos Y por eso Oro por ellos Por eso Por ellos Hago Un momento De oración Por eso Incluso con el dolor Con todo lo que puede Señor Ayúdame A perdonar Porque sé Que son tus hijos También Aunque ya han sido Malos hermanos Contigo Pero son tus hijos Y aunque ese hermano Mío Me ha hecho esto Tan doloroso Convirtiéndose Hasta en mi enemigo Porque es mi hermano Pero ha hecho esto Sin embargo Delante de ti Es tu hijo Y no puedo pedirle Que odies a un hijo Aunque ese hermano Conmigo Me ha causado dolor Te puedo pedir a ti Que eres mi padre Que ayudes a convertir A este mi hermano Para que mi hermano Después Y yo Podamos tener el gozo Del encuentro contigo Ven la realidad Del triángulo Mi padre A este que de pronto Es mi enemigo Si Pero es el padre De este Este es hermano Pero me ha hecho Tanto dolor Tanta cosa Pero yo Soy tu hijo Por eso te pido A ti también Por ese mi hermano Para que esta relación Hoy un día Sea sanada Quitando el odio Y la venganza Hacia él Que con todos estos conocimientos Y todo este lugar más Del conocimiento Nos ayude a profundizar En el Señor E incluso A ir profundizando Cómo entender Las situaciones difíciles De nuestra vida Renovemos entonces hoy Con el don El himno al Espíritu Santo Diciendo Ven Espíritu Divino Manda tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre don En tus dones Espléndido Luz que penetra Las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped Del alma Descanso De nuestro esfuerzo Tregua en el duro Trabajo brisa En las horas de fuego Gozo que enjugas Las lágrimas Y reconforta En los duelos Entra hasta el fondo Del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío Del hombre Si tú le faltas Por dentro Mira el poder Del pecado Cuando no envías Tu aliento Rega la tierra En sequía Sana el corazón Enfermo Lava las manchas Infunde calor De vida En el hielo Toma al espíritu Indómito Guía al que Tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe De tus siervos Por tu bondad Y tu gracia Dale al esfuerzo Su mérito Salva al que Busca salvarse Y danos Tu gozo Eterno Amén Oremos Gracias por estar hoy En este nuevo día De la novena El Señor te bendiga El Señor escuche Tus intenciones El Señor a través De esta renovación De este nuevo Gozo De retomar nuestra vida Con el Señor Y la gracia Del Espíritu Santo Bendiga Tu familia Tus seres queridos Todos Y cada uno De aquellos Por los cuales Oras Por los cuales Clamas Al cielo El Señor te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén Ven Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Unción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Unción Purifícame Purifícame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Te quiero Te quiero Conocer Te quiero